Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 explica que ir a Arabia Saudí para su gran premio no es ninguna vergüenza y bueno, como sabemos la máxima categoría quiere desempeñar un papel clave como embajador y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, durante las semanas recientes y luego de que algunos misiles balísticos volasen sobre Arabia Saudí durante el reciente IPRIX de la Fórmula E, muchos aficionados le han pedido a la Fórmula 1 la cancelación de su gran premio en las tierras saudí algo que la categoría no está de acuerdo bueno, si hay que recordar lo sucedido hace varias semanas el ejército local interceptó diversos misiles balísticos sobre Riyadh ubicado a unos 20 kilómetros de Diriyah donde se disputaba en esos momentos la segunda carrera de la Fórmula E que fue precisamente su primera carrera nocturna un hecho totalmente impactante pero que de momento no cambió para nada las intenciones de la Fórmula 1 bueno, a pesar de la presión que se ha visto sometido durante las recientes semanas el presidente de la máxima categoría, o sea, Stefano Domenicali ha dejado bastante claras las intenciones de la categoría reina al automóvilismo mundial y esto fue lo que él dijo no es una vergüenza aterrizar en Arabia Saudí de hecho la Fórmula 1 tiene un papel clave que desempeñar como embajador de la promoción de nuestros valores en diferentes áreas del mundo bueno, como sabemos, el nuevo CEO de la máxima categoría cree que la visita a la Fórmula 1 a Arabia Saudí podría ser de gran ayuda para realizar el cambio que tanto necesita dicha nación nuestro deporte puede dar un impulso importante a su proceso de renovación y evolución justo de eso estamos hablando con los organizadores saudíes eso fue lo que dijo para el medio Daily Mail Stefano Domenicali y por último, el mismísimo CEO de la categoría reina explicó que su deseo es abarcar el máximo de continentes y países a medida que vayan transcurriendo las temporadas y estas fueron sus palabras al respecto Arabia Saudí es parte de nuestro programa expansión me gustaría un tercio de las carreras en Europa luego otra parada en Estados Unidos, probablemente Miami una vuelta a Corea, Sudáfrica y otra cita en el norte de África y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao